¿Qué tal panas? Bienvenidos al canal y continuamos subiendo Comandos 1. Vamos con la misión número 14. Era ZMN4Y. Misión 14, 25 de mayo, 1924, día de saque de honor. Finales de mayo de 1944. Todo está listo para la operación Overlord. El general Eisenhower solo está esperando a que las condiciones meteorológicas sean óptimas. La tensión crece a ambos lados del canal de la mancha. Escuche oficial. Van a acercarse a la zona desde este punto. Quiero que destruyan estos cuatro cañones. Tomen un bote y se dirijan hacia la boya. Y eso es todo. No deje un solo cañón en pie, oficial. Muchos hombres dependen de ello. No sé si se fijaron, pero la cantidad de enemigos que hay aquí es impresionante. Se pasaron. Miren esto. Wow, un, dos, tres, cuatro. Un tanque. Ah, pero este tanque. Ah, este tanque lo puedo tomar yo. Me puedo hacer la misión en el tanque si quiero. El problema es que me puedo ir hasta el tanque, si. Y sonar las alarmas no me importa mucho, si les soy sincero. O sea, porque si me voy a poner a hacer la misión por aquí, que es donde debería hacerse la misión, este, voy a tardar muchísimo. Ahora, si lo hago por acá, solamente tendría que despejar esta zona, matar a este, matar a este. Este es donde está mirando, hacia allá. Ah, no, mira, aquí hay otro ametrallado. Matar a este. Aquí hay otro escondido. No, ese no mira para allá. Matar a este. Y matar a este. Y yo creo, creo yo, que ya podría venir con el barco por acá, tomar el tanque y matarlos a todos, así, a punta de tanque, porque este tanque es blindado y además no veo otro tanque enemigo por ahí. Los mato a todos, voy colocando las bombas y listo. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, vamos a guardar. Y vamos a agarrar a el señor. Ya voy, señor. Y nos movemos de ahí. Si no funciona, en la primera yo, bueno, lamentablemente voy a tener que irme por aquí y... Voy, señor. Y va a hacer otro, otro video de aproximadamente una hora o dos horas. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Vamos a ponernos cerca. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. No debería vernos nadie. Ahora mismo, señor. Saco a este y empiezo a hacer desastre por aquí. A este no hace falta matarlo, el de... A la metralladora de ahí. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. El problema va a ser este. Porque este se gira. Pero ¿cómo lo mató a él? Vamos a escondernos ahí, vamos a esperar que este baje. Para poder pararme y agacharme a la vez. Inmediatamente, señor. Voy, señor. Y me pregunto, señor. Encendido, señor. Casi me ve el desgraciado. Aquí es J... J-C, ¿no? Sí, señor. Ya voy, señor. A ver, justo cuando se voltea. Voy, señor. Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. Sí, señor. No, me vio. Justo se voltea. No voy a poder matarlo. El mil para acá, ¿no? Sí, el B también. ¿Cómo carajo lo mato? La otra es este. Aunque este me puedo parar aquí. Qué desgracia con este tipo. Mira, yo podía acercarme aquí. Sí, señor. Ya voy, señor. Ahora mismo. Ahora mismo. Ya voy, señor. Inmediatamente. Sí, señor. Nada imposible. Sí, señor. Ya voy, señor. Ya lo hago otra vez. Ahora mismo, señor. Ahí veo cómo paso la bar. Ya voy, señor. Vamos a matar a este mejor. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. ¿Qué es lo que pasa por este lado? Sí, señor. Se veía fácil por ese lado, pero no. Mentalmente no. Inmediatamente. Bueno, me disparo hasta el perro. Ah, claro, porque este me vio y este también. Sí, señor. ¿Qué estoy haciendo? Ah, es que todavía estoy aquí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. No sé si se puede matar. No me va a ver. Pero este pendejo sí. Claro, vieron las huellas. Ya sé por qué corrió. Es que tengo que hacerlo entonces en el momento que este baje. Sí, señor. Ya voy, señor. Entonces. Voy, señor. Ahora mismo, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Vamos, puse en el agua rápido, rápido. Inmediatamente, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Suena la alarma, suena. ¡Alarm! 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 Sí, señor. Ahora vamos por este. Voy, señor. ¡Alarm! 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 ¿Qué pasa si yo me paro? Si yo me salgo de aquí. ¿Será que tengo suficiente alcance para darme? Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Vamos a ver que ellos se fueron. A ver. Ahora listo. No, no puedo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a tener que esperar. Que estos bajen. Que estos doblen ahora hacia allá. Oye, ahí tengo que estar. Tengo que ser rápido. Que prueba. Es que me pongo nervioso. Coño, ahí vienen los otros. A ver, a ver. ¡Ay, señor! Ahora mismo, señor. Coño, qué pendejo. A ver. Vamos a ver a que pase en estos. Vamos a guardar justamente cuando ellos pasen por aquí. Y se devuelvan. Ah, es que estos son los que van para acá. Y estos son los que bajan. Y esto ahí. Ahora mismo, señor. ¡Ay, señor! Ya va. ¿Quién me vio? Ahora es este. Coño, qué arrecho. Ah, este de aquí arriba. Qué peo. No, ya. Ahora mismo, señor. Ay, ay, ay. Canta y no llores. Porque cantando. Si me comen aquí. A ver, vamos a ver a que volteé el del techo. Es el que me tardé. Me tardé porque ya viene el pelotón. Voy, señor. Ya voy, señor. Coño, no me salí del agua. Ahora mismo, señor. No hay manera, señor. Este no ve aquí. Este. Voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Ahora mismo, señor. Ahora mismo, señor. Conchale, pero... Siempre se me olvida el del techo. Ahora mismo, señor. Sí, señor. Coño, no ve este. Sí, señor. Voy, señor. Ahora mismo, señor. Coño, pero ¿cómo se te va a olvidar? Sí, señor. Sí, señor. Te va a masacrar con la metralladora. Ahí viene el del techo. Ahí viene el del techo. Ah, párate. Ahora mismo, señor. Ahora mismo, señor. Voy, señor. Voy, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Entendido, señor. Ahora mismo. Coño, era ese. Era así, era así, era así. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. Voy, señor. Sí, señor. ¿Quién carajo me ve? Ya voy, señor. Bueno. Voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Entendido, señor. ¡Aincelerosa! Ahora mismo, señor. Sí, señor. Sí, es así. Pero, el perdejo se quedó... Ahora mismo, señor. Voy, señor. Se quedó ahí, esperando no sé qué carajo. Entendido, señor. Que viniera el enemigo. Sí, señor. ¡Oh, un chalepero! Ahora mismo, señor. Ya, pero si ahorita lo hice bien, sí. Ahora mismo, señor. Voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Entendido, señor. Ahora mismo, señor. ¡Ya voy, señor! Vamos, métete en el agua. ¡Aincelerosa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya voy, señor! ¡Aincelerosa! ¡Aincelerosa! ¡Sí, señor! ¡Aincelerosa! ¡Aincelerosa! ¡Voy, señor! ¡Sí, señor! Por favor, voy a pasar el botón a este. Tengo que curar... ¡Ya voy, señor! ¡Alam! ¡Alam! ¡Voy, señor! ¡Ya voy, señor! ¡Sí, señor! Es que está... ¡Ya voy, señor! El problema de... ¡Sí, señor! Para limpiar todas las orillas, para mí, mejor. Porque así me voy con la valsa. ¡Sí, señor! ¡Voy, señor! ¡Alvarco el coño ese! ¡Ya voy, señor! ¡Voy, señor! ¡Sí, señor! Verga, mira hasta donde llega este. ¡Entendido, señor! ¡Ya voy, señor! ¡Voy, señor! ¿Qué pendejo? ¿Qué iba a dar rayo con la...? ¿Qué...? ¡Ahí viene esto! ¡Qué pedo! ¡Viene que carajo! ¡Ya voy, señor! Ahí salí. De hecho, creo que no me ve ahí. Mira esto, desgraciado que caminando. Yo creo que ahí salimos. A ver, vamos a guardar. Entendido, señor. Me paro ahí y no me veo, sí. No me veo. Ahora simplemente... ¡Ay, señor! ¡Inmediatamente! Coño, pero ¿quién me vio? Pero... ¡Qué lío, chamba! Me veo este. Entendido, señor. Y le digo otra vez. Voy, señor. Inmediatamente, señor. Entendido, señor. Inmediatamente, señor. Ahora mismo, señor. ¿Otra vez para acá? Sí, señor. ¿Quién es el que el otro que tiene? ¡Ya voy, señor! Sí, señor. Voy, señor. Ellos ven las huellas también, de paso. O sea, puedo... Pero aquí debajo, a ver las huellas y cuando se arregla de ese. Sí, señor. Vamos a ver. No puedo hacer esa gracia. Así. Inmediatamente, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Tiramos otra vez aquí adentro. Entendido, señor. Ya voy, señor. ¿Y cuándo...? Yo me imagino que coño, pero ahora mira esto. Ah, pero es que no pego una. Ahora mismo, señor. Inmediatamente, señor. Ahora mismo, señor. Mira, estos todavía no se han dado cuenta que este este muerto aquí. Sí, señor. Miren, ni le pararon. Ya voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Bien, ahora nos quedaría este. Voy, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Y este muerto también puede ver, ¿no? Ufff, claro que sí. Ya voy, señor. Voy, señor. Hacemos los mismos. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. No lo hacemos más para acá, porque... Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Entendido, señor. Ahora mismo, señor. Voy, señor. ¿Y te pongo acá ahora? Ya voy, señor. Voy, señor. ¡Ein verletzter! Vamos, corre todo por allá. Eso es mejor imposible. Sí, señor. Entendido, señor. Inmediatamente, señor. Entendido, señor. Ya voy, señor. Voy, señor. A ver si lo mandamos a él también. ¡Alam! ¡Alam! Inmediatamente, señor. Ya voy, señor. Ahora mismo, señor. Listo, yo creo que ya. Ya voy, señor. Está despejada esta zona. Ya no podemos ir con el ataque. Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Tengo que buscarla ahora. Ya voy, señor. Ah, me falta... Ah, no, ¿verdad? Ya murieron los dos. No hay problema. Voy, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora vamos a ver. Si no, todavía tiene que hacerlo. Por el otro lado. A ver, ¿hacia dónde ven esto? Este. Oye, no puede ser que este se voltea ahora. Ya voy, señor. Sí, señor. No se ha volteado, sí. Ya voy, señor. No, no se ha volteado. Sí, señor. ¿Por qué estaba mirándose ya? Ahora se voltea. Voy, señor. Sí, señor. Sí, no lo sabía. Voy, señor. Ya voy, señor. No, no lo puede matar a él. Voy, señor. Sí, señor. ¿Y dónde estoy? Acá. Ya voy, señor. A ver. Ahora este se voltea. Hay que pasar justo cuando se voltea y no estén ellos tampoco. Y aquí también, por aquí. Ahí están, bien lejos. Inmediatamente, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Vamos a guardar aquí. Sí, señor. Voy, señor. Sí, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. No, cuando se van a pasar, se quedan en la esquina. Ya voy, señor. Voy, señor. ¿Entendido, señor? Ya voy, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. Sí, señor. Coño, me preocupa este pelotón que viene aquí hecho. Se va a dar la vuelta y se va a meter de mira Y esto bueno Esto lo podemos burlar Pero este no Se voltea Que desgracia Si señor, voy señor, si señor, voy señor Ya voy señor, voy señor Coño, pero que pedo Voy señor, voy señor Ya voy señor ¿Qué? No, estás loco, yo no me estoy yendo Claro, pase por la oven Ya voy señor Si señor Ya voy señor Si señor, voy señor Coño, me jodió Fue esta hora este tipo, voy a que matarlo Si señor, voy señor Ya voy señor Voy señor Entendido señor Vamos a voltear Ahora mismo señor Ya voy señor Eso Vamos a ver si pasamos rápido Vamos a ver si pasamos rápido Vamos a ver si pasamos rápido Si señor Si señor Uno voltea Ya voy señor Si señor Voy señor El problema de guardar acá Si En cualquier momento la puedo guardar Si señor Vamos a ver si pasamos rápido Vamos a ver si pasamos rápido Ya voy señor Sí, señor Inmediatamente, señor Ahora mismo, señor Ya voy, señor Sí, señor Voy, señor Sí, señor ¿Será que me ven ahí? Voy, señor Ya voy, señor Bueno, hay una manera de saber si nos ven ahí Y es esperar que ellos den la vuelta Aunque me hice ya tiempo de No, no, mira todo el recorrido que hace Ya me hice dado tiempo de esconderme Sí, aquí lo que voy a hacer es bajar a las dos Ah, pero aquí hay otro Bueno, mira Nuestro tipo hemos agachado y no nos ven Coño, este tipo son los que no Sí, no, mira Si apenas va por aquí Y mira hasta dónde ven Creo que no nos ven Creo que unos van a ver No, no nos vieron Voy, señor Sí, señor Ya voy, señor Voy, señor Ya voy, señor Sí, señor Ya voy, señor Aquí tenemos que bajar, mejor dicho A tres Sí, señor A este y a este No más nadie Correcto, señor Voy para allá Voy para acá Muy bien Okidoki Sí, señor Sí, señor Voy, señor Sí, señor Voy, señor Ya voy, señor Ahora mismo Coño Sí, señor Voy, señor Sí, señor Ya voy, señor Voy para allá, señor Muy bien, señor Estaré allí en un momento Voy para allá, señor Estaré allí en un momento Muy bien, señor Estaré allí en un momento Muy bien, señor Coño, van a ver las huellas justo en la orilla Sí, señor Voy, señor Ya voy, señor Sí, señor Sí Voy para allá, señor Ya, listo, ya Afirmativo, señor Listo Esto está hecho, jefe Esto es Eligirlo acá Y Por fin, algo de acción No problemo, jefe No está hecho, jefe No problemo Por fin, algo de acción No problemo Por fin, algo de acción No está hecho, jefe Por fin, algo de acción Esto está hecho, jefe No problemo No está hecho, jefe Por fin, algo de acción No problemo, jefe Tengo que movernos Muy bien Voy para allá Ahora mismo Okidoki Ahora mismo Esto está hecho, jefe No problemo, jefe Oye, que está pendiente No problemo Al menos que saquen otro tanque No problemo, jefe No problemo, jefe No problemo, jefe No problemo, jefe El tanque no lo lo puede destruir nunca Al menos que saquen otro tanque No ha visto más tanques por ahí Por fin algo de acción Esto está hecho, jefe Por fin algo de acción Esto está hecho, jefe No problemo, jefe Por fin algo de acción No problemo, jefe Voy para allá Muy bien Voy para allá Muy bien Esto está hecho, jefe Bien, entonces Sí, señor Este tiene ¿Cuántas? ¿Tres? Muy bien, señor Y son cuatro Coño, qué es gracia Viste que aquí agarra barrigles Y ninguno de los que están montados aquí Agarramos barrigles ¿Qué tal? Sí Okidoki Ahora mismo Muy bien Voy para allá Ahora mismo Okidoki Ahora mismo No problemo, jefe Fin algo de acción Okidoki No problemo Fin algo de acción Está hecho, jefe Fin algo de acción No problemo Fin algo de acción Uy, la gente ha pesado mientras regaló No está hecho, jefe No problemo, jefe No problemo, jefe Fin algo de acción No problemo, jefe Muy bien Muy bien Bien, tien algo de acción Los tengo, jefe Fin algo de acción Los tengo, jefe Igual para allá No problemo Fin algo de acción ¡No problemo! ¡Algo de acción! ¡Me ha hecho! ¡Voy para allá! ¡Muy bien! ¡Voy para allá! ¡Muy bien! ¡Eso no es nada! ¡Mira donde monté el...! ¡Alam! ¡Alam! ¡Mira donde monté la vaina! ¡Algo de acción! ¡Alam! ¡Alam! ¡No problemo, jefe! ¡Todo está hecho, jefe! ¡Qué ladilla, Chan! ¿Y esto? ¡Alam! ¡Alam! ¡Qué ladilla! ¿Cómo puedo matar a este con el francotirador? ¿Será? Bueno, se complicó esta vaina con estos benditos barriles. ¡Sí, señor! ¡Ya voy, señor! ¡Sí, señor! ¡Voy, señor! ¡Sí, señor! ¡Voy, señor! ¡Ya voy, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sacamos al francotirador y al boine! ¡Voy! ¡Velo por hecho! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Voy! ¡Vale! Bien Voy Bien Vale Bien Sí Vale Voy Voy para allá Ya voy Voy Eso es fácil Ya voy Vale ¿Cuánto nos podemos montar en el tanque? ¿Será que lo puedo contarte, amigo? Vale Voy para allá Bueno Ya voy 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 para allá A ver Déjemelo a mí Sí Ahora mismo Ok, uno menos Muy bien Voy para allá Ahora mismo Ok, ok Por este Okidoki No problemo Jefe Muy bien Nos está hecho Jefe Oye, que nadie No problemo Sin algo de acción Claro, que sí lo puedo matar de aquí arriba Pero aquí no Sin algo de acción Nos está hecho Jefe Sin algo de acción No problemo No problemo No problemo No problemo No problemo Voy para allá Okidoki ¿Cuánto van a salir? Esta misión fue una masacre Jefe Alam Alam Por fin algo de acción No problemo Jefe Por fin algo de acción Esto está hecho Jefe No problemo 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 Está mirándome Por cierto Ahora mismo A ver Sí Acotirador Voy Bien Voy Vale Bien Voy Bien Vale Bien A ver Sit Ajá Sit Vale Bueno Voy Vale Sit Bien ¿Y entonces? Voy Bien Bueno Mentira No puede ser que no lo vea Bueno Ajá Vale Sí señor Voy para allá señor Sí Bien Sí señor Estaré allí en un momento Voy para allá señor Muy bien señor Vamos a destruir esta Estaré allí en un momento Voy para allá señor Comprendido señor Coño pero son unas ratas como nada Correcto señor Estaré allí en un momento Comprendido señor Muy bien señor Comprendido señor Muy bien señor Si Lo decían Es que igual Igual iban a Iban a sonar esas alarmas Sí Muy bien Voy para allá Sí señor Voy señor Voy señor Sí señor Voy señor Sí señor Porque escapamos Escapamos por el otro lado Ya voy señor Sí señor Ya voy señor Esto fue una masacre Vamos a ver Vamos a ver si nos vamos A ver Sí señor Hasta ahí Sí Muy bien Okidoki Ahora mismo Matándome Muy bien Voy para allá Encontro Gu…! ¡No! Por fin algo de acción ¡Está hecho! Eyo carajo Tomó la ametralla ¿Qué? ¡No problema! ¡Está hecho! ¡Si! Por fin algo de acción ¡No problemas Está hecho! No problem Por fin algo de acción No problem ¡Por fin algo de acción! ¡Está hecho! ¡Byla!!!! Algo de acción Ahora mismo Okidoki Ahora mismo Muy bien Voy para allá Ahora mismo Muy bien Mierda, vamos a hacer esto vain Muy bien Okidoki Ahora mismo Mira esto desgraciado Muy bien Se está hecho No hay problema Se va a ir para allá Se va a ser que ahí lo mata A ver Si señor Estaría allí en un momento Yo sabía Siempre queda alguien Ahora mismo Okidoki No hay problema 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 Si Estaría allí en un momento Afirmativo señor Muy bien Voy para allá Si Si Muy bien Muy bien Muy bien Voy para allá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien señor Muy bien señor Voy para allá señor Correcto señor Ya se acabaron Estaría allí en un momento Afirmativo señor Si Okidoki Esto se te ha hecho jefe Ahora mismo Y donde está Mira este donde se quedó Si señor Voy señor Ya 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 no se cuantos minutos va en esta vaina Espero que no se me haya pasado Si señor Si Báyense por acá por favor Ya voy señor Yo no creo que Ya voy señor Que sea tan imbécil de quedate trabador en la arena Si señor Bien Ahora si Ahora vamos a bajar a este Si señor Y empezamos a detonar Correcto Esta Mata los dos que estaba arriba pero quedó uno Comprendido Listo Si señor Voy señor Si señor Y si encumpliré Voy señor Era nada más eso ¿no? Si Por fin algo de acción Móndate ahí Si señor Voy para allá señor Correcto señor Tu Voy Móndate acá Tu Móndate acá Vale Voy para allá Listo Si señor Ya voy señor Voy señor Pero vamos hasta aquí Si señor Ya voy señor Y misión cumplida Sigo yo Vamos a ver que me dice Si no va a tener que devolverme A ver si me faltó algo No sé Espero que no haya pasado los 40 minutos No puse el cronómetro porque A partir del minuto 35 ya esas partes no se ven Ahí está Sargento mayor Después misión Daños recibidos Bla 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 La misión Bla bla Ok vamos a anotar esto Que sería ya la misión número 15 8WDD3 Y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo Bye Sur Y Y Gracias.